Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy quiero hablarles del capítulo número 4 de la segunda temporada de la serie animada de Harley Quinn. DC Comics tiene un catálogo muy bueno de series y películas animadas. Creo que es el apartado más fuerte que tiene DC en lo que son sus entregas audiovisuales. Son sus series y películas animadas. Hay algunas que son increíbles, fabulosas. Tenemos películas como Flashpoint, Bajo la capucha roja, series como Justice League, John Justice. Está muy, muy, muy bueno todo lo que son las series y películas animadas de DC. Así que véanlas, por lo general hacen producciones excelentes. La de Harley Quinn está muy bien. Es una comedia, muy al estilo de las películas de Deadpool. Humor un tanto, ¿cómo podemos decirlo? Violento, si se quiere. Donde vemos a Harley Quinn matando gente. Pero lo que más me llamó la atención para hacer este video fue este capítulo en particular. El capítulo número 4. Harley Quinn y su grupo de amigos villanos van a enfrentarse al señor Free, a Mr. Freeze. Y cuando llegan hacia su guarida, el señor Free, o Mr. Freeze, los atrapa. Ahí les explica que él está buscando la forma de revivir a su esposa Nora. Nora Free. Acá es donde tendría que explicar un poco cómo va la serie, ¿no? Harley Quinn se ha separado del Joker. El Joker ha tenido una relación muy tóxica con ella. Ha abusado psicológica, físicamente de ella. Entonces, ahora que ella se ha librado del Joker, por fin ha apartado a ese ser tan tóxico que básicamente le ruinó la vida. Ella ve todas las relaciones románticas como si fueran una mierda. Ella no cree en el amor, mucho menos en lo que dice el señor Freeze. Porque él dice que él está muy enamorado de su esposa, que haría cualquier cosa por su esposa. Harley Quinn no le cree nada. Y él le dice, eso es porque vos no conocés lo que es el amor verdadero. Y Harley Quinn está re enojada. Amor verdadero, no me jodas. Lo que pasa, obviamente, y esto es lo que está bueno del capítulo. Es que Harley ve al señor Freeze y su relación con su esposa, con Nora, como algo irreal. No puede ser. No me creo que haya gente que verdaderamente se ame y tengan una linda relación. Y básicamente está extrapolando toda su pena, todo su pesar, todo lo malo que ella vivió con el Joker a otras personas. Por eso en esta serie Poison Ivy está saliendo con un personaje que es un comic relief como es Kidman. Y es ahí también donde Harley muestra que ella ni siquiera puede alegrarse de que su amiga se va a casar con un hombre que ha demostrado a lo largo de la serie que a pesar de ser un comic relief, ha ayudado mucho a Poison Ivy. Y tiene una linda relación. Entonces ella igual no, no, no cree nada. Ella no cree en el amor, no cree en las buenas... Que puede haber gente que tenga relaciones sanas. Y eso es lo que a ella le molesta, ¿no? Maldita sea, el amor es una mentira. No existe el amor. Y es muy lindo ver cómo es el contrapunto de esta visión tan fea que tiene Harley sobre el amor. Se contraponga con una persona, con un villano, cuya toda su existencia, el convertirse en villano, está completamente enfocado en el amor. Porque Victor Fries hace todo lo que hace porque quiere salvar la vida de su esposa. Y Harley no le cree. Y en un momento, por no creerle, por no creer en el amor, descongela a Nora. Y Nora cae en los brazos de Victor y dice, mi amor, has descubierto una forma de salvarnos. Esa es la única explicación posible de que me hayas descongelado. Y entonces dice, oh no, y empieza a sangrar de la nariz y es evidente que se está muriendo. Y ahí el señor Fries está súper enojado. Y Harley se da cuenta, sí, todo lo que me estaba contando el señor Fries sobre la enfermedad terrible terminal de su esposa era verdad. Aparentemente, verdaderamente, ellos se quieren mucho. Y el señor Fries va a explotar toda la instalación, matando a todos. Entonces, llega Poción Ivy y encuentra la cura para la pobre Nora. Pero, 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 para poder curar a Nora, alguien se tiene que sacrificar. Todos están pensando, oh no, va a usar a uno de nosotros como un medio para salvar a su esposa. Porque tiene que hacer una transfusión de sangre y en esa transfusión de sangre la persona que le transfunde la sangre se va a morir por los químicos de que inventó Poción Ivy y bla, bla, bla. Pero ahí es cuando Víctor dice, no, yo he vivido y he vivido una vida horrible de mierda porque él dice, yo no puedo comer, no tengo sensaciones en la piel, no siento el gusto, nada. Y he vivido en este traje criogénico con el único objetivo de salvar a Nora. Mi vida se ha alargado artificialmente a través de este traje a este único propósito. Y si alguien se tiene que sacrificar para salvar a Nora, ese tengo que ser yo, es mi deber. Y entonces Harley Quinn dice, wow, esto es de locos. Y Víctor le dice, no, cuando vos amas a alguien, cuando tenés el amor verdadero, no importa lo que pase, vas a hacer lo que sea o hacer cualquier sacrificio por ese amor verdadero. Y Víctor se inyecta la poción de Poison Ivy y transfunde su sangre a su esposa y muere. Hay una escena muy triste donde Nora y Mr. Freeze se despiden, él muere, ella llora desconsolada, abraza a su esposo muerto. El final es muy, muy lindo porque es como, uh, sí, era un buen hombre, era un buen hombre. Y Nora Freeze les dice, lárguense de aquí, maldita sea. Es muy simpático porque ahí es medio como que te da la idea de que sí, Nora se va a convertir en una villana como en los cómics, como en Miss Freeze. Pero bueno, eso supongo que lo veremos más adelante. Lo divertido, ¿no? Es ver ese contrapunto entre Harley que dice, wow, el Joker jamás hubiera hecho algo como eso por mí. Mi relación con el Joker no se parece en nada a la relación que tienen ellos dos. Y ahí es cuando se da cuenta, sí, puede existir el verdadero amor. Quizás las personas puedan tener relaciones donde se amen y se quieran y bla, bla. A diferencia de la mía que tuve una relación con un sociópata enfermo. Y eso estuvo bastante bueno, yo creo, yo espero, yo espero, 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 espero que en algún momento Harley encuentre a Deadshot y tengan ahí una relación romántica. Porque hay que decirlo, Deadshot es de las parejas que ha tenido Harley Quinn, casi que es como el mejor novio que ha tenido. Así que sería lindo que ahí que se encuentre con Deadshot. Ok. Otro punto que a mí me gustó mucho de este capítulo, pero me gustó muchísimo, es que toma, bebe mucho de lo que es la historia de fondo de Mr. Freeze, de Batman la serie animada. Para mí Batman la serie animada es la mejor serie animada de DC, es fabulosa. En Batman la serie animada de Paul Dini es donde se crea el personaje de Harley Quinn. Es tan brillante que este personaje tan icónico de DC Comics nació en esa serie animada. Harley Quinn nace no en los cómics, en la serie de Batman y después aparece en los cómics. Y también es la serie que le da una historia de fondo a Mr. Freeze. Mr. Freeze antes de esto no tenía una historia de fondo. Todo lo que sabemos de Mr. Freeze, de mi esposa tiene una enfermedad mortal, tengo que salvarla, yo también he padecido por un accidente que me ha convertido en poco más que un despojo humano que no puede vivir a altas temperaturas. Si necesito un traje criogénico para mantener todo, todo lo que sabemos de Mr. Freeze, de su historia de fondo, todo, nace en la serie animada de Paul Dini. Nace ahí. Antes Mr. Freeze era un villano genérico con poderes de hielo, sin historia de fondo. Y ahí es cuando se convierte Mr. Freeze en uno de los personajes más interesantes y complejos del universo de Batman. De una persona que no es un villano porque quiso. No es que un día se levantó, sí, vamos a construir una pistola que convierta a la gente en cubos de hielo y afanar bancos. No, él hace lo que hace porque está desesperado por salvar la vida de su esposa. Y en este capítulo, para mí rinde un gran honor, un gran gran honor a Batman la serie animada. Porque vemos a Harley Quinn, ese personaje creado en esa serie animada, que está interactuando con dos personajes, con Nora y con Victor. Nora es un personaje creado en la serie animada, también se ha dicho. Que tienen toda esta historia, estos personajes tienen toda su historia de origen forjadas en esa serie animada. Y podemos ver aquí como un sucesor espiritual de lo que fue aquella serie. Me encantó, yo la verdad disfruté mucho este capítulo. Y como un gran fan de las series y películas animadas de DC Comics, me alegra de que todavía estén sacando material de calidad. Harley Quinn no será una maravilla, pero es divertida, es entretenida, tiene buenos personajes. Y por lo menos en este capítulo fue más allá de lo que nos tiene acostumbrados con un poco de humor y violencia. Sino que han tocado una historia profunda y se han hecho contrapuntos. Harley Quinn no es, sí, voy a ir a vengarme de mis enemigos y ya está. Sino que acá ve a una relación de dos personas que se quieren mucho y que ellas no creían el amor. Y ahora, gracias a ellos, cree que es posible volver a amar. Y eso está muy lindo. Así que sin más gente me despido diciéndoles que si les gustó el video denle like, suscríbanse. Adiós.